Su victoria nos amará y su brazo por ser el cielo, lucharé hasta la tierra con vida. El Señor va a alcanzar, su pueblo y su gloria en nuestra vida brindará. Su victoria nos amará y su brazo por ser el cielo, lucharé hasta la tierra conquistada. En mi vida, capitán, el fruto, cantaremos ante su presencia, no hay alma que nos pueda derrotar. En mi vida, capitán, el fruto, cantaremos ante su presencia, no hay alma que nos pueda derrotar. El Señor va a alcanzar, su pueblo y su gloria en nuestra vida brindará. En mi vida, capitán, el fruto, cantaremos ante su presencia, no hay alma que nos pueda derrotar. En mi vida, capitán, el fruto, cantaremos ante su presencia, no hay alma que nos pueda derrotar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!